Bueno, hoy es el día, Alea Haptaes, y está todo listo para hacer la primera prueba con el Solax. Va a ser el primer sol que le damos a la máquina. Aquí está toda la parte de paneles ya conectada, todo el cableado, intentando separar bien lo que es la parte de alterna, de lo que es la parte de continua, y por aquí entran los paneles. Aquí entra la entrada de paneles, las dos líneas, los dos strings, solo tengo conectado uno y el wifi. Alguien me preguntaba por qué tantos enchufes, pues bien, ya tengo de los seis que puse, ya tengo cuatro usados, lo cual me estoy viendo que al final tendré que poner otros cuantos más. Del panel, esta es la parte de DC, estos son los protecciones contra sobrecorrientes transitorias, y aquí están los disyuntores, que son específicos para este modelo. Todavía no he puesto los dos strings, solo hay un string, que es este de aquí, que es el string 1, y ese es mi magneto térmico para el Solax, y ese es el diferencial del Solax. Con lo cual, digamos, la parte de AC está cubierta, y queda por recibir la parte de sobretensiones transitorias de AC, que va colocado aquí, pero que no ha llegado aún. Espero que llegue esta semana. Esperamos eso. Colocarlo son dos minutos. Bueno, pues vamos a proceder con el encendido. A ver si suerte y no salta nada. Ahora, encendemos el Solax, vale, metemos la corriente de paneles, un solo string, como he dicho, este es el string 1, este es el 2, solo he conectado hoy el 1, porque vienen unos días de sombra y lluvia, y he pensado que, para hacer las pruebas, tanto me da. Bueno, esto parece que ha arrancado. Ahora es cuestión de... Arrancado, y veo que el meter está leyendo... Perfecto. Acabo de conectar los paneles con el interruptor que tiene aquí abajo. Y tarda un poquito porque tiene que hacer un chequeo interno, según tengo entendido. No es precisamente una máquina rápida, encendiendo. Hace todo el chequeo de sistema... No sé si se puede ver en la pantalla. Vale. Chequea todos los sistemas durante aproximadamente un minuto, que es lo que tarda en arrancar. Ya he saltado el interior. Como veis, estoy consumiendo 2.095W ahora mismo de red y a ver qué produce esto en paneles, porque me preocupa mucho el tema de las sombras y todo esto. Y es el motivo por el cual había puesto los strings, o mi plan es poner los strings, porque uno de ellos realmente tiene sombra y... Y esto es un poco preocupante, porque el Solax, el Solax, las sombras le afectan mucho al líder en serie. El que tenía azul, este, el azul, este, la verdad es que respondía bastante bien. Y las sombras no le afectaban tanto, pero vamos a ver este. Quedan 8 segundos, 7 para el inicio, 4, 3, 2, 1... Ah, ya sonado relé. Están conectándose todos los sistemas. Normal. Y ahí está. Ya está produciendo 250W, 260W, 270W... Bueno, pues esto está funcionando. Ahora sea cuestión de ir comprobando eficacia. La verdad es que son poquitos vatios para 12 paneles. Esperaba un poquito más. Por lo menos 500W, porque el azulillo, incluso en sombra, era capaz de darme 500W. Y este veo que le cuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, 300, 300... Bueno, va subiendo, eh. 400... Vale. Bueno, imagino que conforme vaya llegando a mediodía, si no se nubla demasiado, pues irá produciendo. Ya iré contando, pero este, este ha sido el primer arranque, por si os sirve de ayuda cuando os toque a vosotros.